Recorrieron nueve kilómetros, venían con una inquietud. Mira, pero esos no son del jazz. ¿Qué hay muchachos? ¿Cómo están? Hola, William. Buenas tardes. Raybon, ¿cómo están? Sí, aquí, gracias. Bien, ¿y vos qué tal? Sí, pero ¿qué están haciendo ustedes? Estos no son del jazz. Pues sí, somos del jazz, pero mira, nos venimos aquí para Cipreses a conocer un tesoro natural que dicen que se encuentra aquí en esta zona. ¿En serio? En serio. Vamos, entonces, vámonos. Es algo que tiene que ver con nuestro pueblo, con el nombre de nuestro pueblo. Vámonos, entonces, vámonos. Se conocen muy bien. La mayoría son dirigentes comunales y vecinos del jazz. ¡Es el Virgilio! ¡Virgilio! ¡Con permiso! Bueno, Virgilio, con permiso. Estos muchachos del jazz están, pero ya, este, ansiosos de conocer un tesoro natural que usted tiene. ¿Es cierto eso? Sí, claro, gracias a Dios, ahí me bendice con un árbol lindísimo, el famoso jazz. ¡Ah, un árbol de jazz! Sí, sí, tiene como 300 años. Son apenas 600 metros de recorrido en estas tierras agrícolas. Virgilio, yo siempre he hablado que uno puede tener un lugar maravilloso, pero hay que tener gusto también para sembrar y tener las cosas. Esto es un jardín mezclado con hortalizas. Sí, 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 yo creo que sí, me gusta lo bonito y hay gente que me ayuda y también es muy, muy curioso para hacer el trabajito y todo. Y ahí vamos, ahí vamos en la lucha. Lo más importante, ¿cuánto va a llegar en el árbol? No, no, pues como 100 metros, 50 metros. ¡Vámonos! ¿Qué ha dicho? Ya vamos a llegar, muchachos, vámonos. El árbol de jazz nos da la bienvenida. Este gigante de 50 metros de altura domina la finca de 4 hectáreas. Bueno, don Virgilio, es impresionante este árbol de jazz. Desde chiquillo usted jugaba por aquí de todo. ¿Cómo? Cuénteme eso. Sí, claro, don William, porque esta era la finca de mi papá. Y entonces de aquí andaba el ganado, andábamos trayendo las vacas y veníamos a jugar. A veces hasta el día domingo veníamos a almorrar aquí, a jugar, nos encaramamos en este árbol y de todo. Ahí está una vida. Y según estudios que han hecho gente de la universidad y todo, tiene más de 300 años este árbol. Unos jazz están pequeños porque hasta finales de noviembre, diciembre, es que la cosecha, ¿verdad? Para que los vieran y hasta la carne, es como parecido a un aguacate. Para mí es más rico el jazz que el aguacate. Igual, se come de la misma manera, un poquito de sal. Sí, sí, un poquito de sal y ya está. También esto es muy perseguido por las ardillas. Escuché un comentario por ahí de que en la finca del avión Árbol de Jazz, ya te lo decía, de más de 300 años. Y es curioso que nuestra comunidad lleva ese nombre y allá se puede decir que no se consiguen árboles de estos. Por eso es que hay un proyecto ahí de parte de la asada para futuro. Incluso la idea es poder hablar con Virgilio, que nos puede regalar yemas o la misma fruta para germinar. Y este proyecto se va a llamar Un Árbol por el Pueblo. Se necesitan 11 personas para darle vuelta. Hace aproximadamente 50 años, lo recuerdo, pero no tan exagerado como este hermoso, el precioso árbol. Y es una belleza que vamos a llevar al pueblo, porque si Dios quiere, don Virgilio nos va a facilitar yemas o semillas, como lo mencionó Raymond, para que el pueblo conozca la tradición o por qué se llama el jazz, que conozcan de dónde proviene. Muy, muy bonito, enorme, grande y el jazz siempre ha sido el pueblo allá, siempre se caracterizaba por el árbol. Y orgulloso de venir acá, a esta finca, a conocer uno, a conocer un árbol de esta magnitud tan grande. Al final, todos queríamos una fotografía de este tesoro natural.